Bien, bien, bueno, la verdad es que ha habido bastantes contratiempos en cuanto a lesiones, pero yo creo que ninguna importante para que no pueda disputar el partido algún jugador, ¿no? Pero sí que ha sido una semana un poco diferente en ese aspecto, aunque yo creo que es normal, ¿no? A medida que avanza la semana es que haya diferentes problemas físicos, pero todo el mundo llega en condiciones, en principio, falta un entrenamiento para el partido del sábado. Bueno, en mi caso no, en mi caso la afronto de la misma manera, porque sé de la importancia que tiene cada partido y de la ambición que hemos de mostrar en cada uno de los enfrentamientos que tenemos que tener, sin importarnos lo que hayamos hecho la semana anterior, ¿no? Porque si el perder anteriormente nos condiciona el ímpetu que tenemos que poner en el partido siguiente, pues entonces tenemos un problema importante, ¿no? Yo creo que tenemos que ser ambiciosos cada día, tanto en entrenamientos como en partidos, y eso es el objetivo y filosofía que estamos buscando, ¿no? Es verdad que el lunes o el martes suelen ser de un ánimo diferente cuando se gana, pero hemos de aprender a que sea siempre el mismo y trabajar de la misma manera para conseguir lo que queremos. Bueno, fuera de casa es verdad que contra Valencia nosotros no pudimos, con la energía y con el buen hacer del Valencia Basket en nuestro primer enfrentamiento fuera de casa, ¿no? Y sí es verdad que en Barcelona dimos un nivel muy diferente, con unas sensaciones mucho mejores, ¿no? Y está claro que en pretemporada hemos ganado todos los partidos fuera de casa, ¿no? Excepto el del Portez, aunque está claro que la diferencia es importante en Liga. Pero nuestro objetivo es que en Murcia mostremos nuestra identidad, mostremos nuestro carácter y sepamos y tenemos que ser conscientes de la dificultad que tiene ganar un equipo como Murcia o como CB Canarias, que es el siguiente enfrentamiento, si no hacemos las cosas muy, muy bien, ¿no? Entonces es nuestro objetivo y desde el principio vamos a intentarlo.